2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos a este su espacio de teleclases, quien les habla la maestra Graciela Bedoya, del tercer año de escolaridad del nivel primario en la asignatura de ciencias sociales. Hoy tendremos una jornada llena de aprendizajes y es momento de generar nuevos conocimientos. El contenido que desarrollaremos el día de hoy son los derechos y deberes ciudadanos. ¿Están listos? ¡Empecemos! Escuchemos la plática que tienen Carlitos y Lucy. Hola Lucy, ¿haces la tarea que nos dejaron en la escuela? Hola Carlitos, claro que sí, pero no logró entender del todo. Consultemos e investiguemos sobre los derechos y deberes ciudadanos. Después de una exhaustiva búsqueda, ellos encontraron la siguiente cita. Nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de la otra persona. Investigaron más sobre el tema y encontraron lo siguiente. La Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de reconocer los derechos de todas las personas y evitar que se volvieran a cometer los terribles hechos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta declaración no puso fin a los abusos contra los derechos. Pero desde ese momento se ha trabajado incansablemente para que estos sean respetados en el mundo entero. Y cada vez hay mayor conciencia en los ciudadanos acerca del valor del respeto de estos derechos. Definamos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Nos permiten vivir y disfrutar cada día, expresar lo que pensamos y sentimos libremente. Los derechos de las personas son individuales o sociales que son garantizados por la ley de cada país. En el Estado Plurinacional de Bolivia se ha garantizado el respeto de los derechos humanos con un documento muy importante llamado Constitución Política del Estado, que reúne un conjunto de principios, normas y reglas que buscan definir el orden jurídico de nuestra sociedad, reconociendo a todas las personas la igualdad de dignidad y de derechos. Cuando decimos que el Estado debe garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos de todas las personas, no podemos olvidar a las personas en situación de discapacidad, ya que su pleno desarrollo físico y psicológico está muy vinculado con las políticas del Estado, en áreas como salud, educación y participación. Por eso hay una ley que vela por sus derechos. Algunas características de los derechos son... Los derechos son universales, es decir, para todos los miembros de la familia humana. Son también inalienables. Esto nos quiere decir que ninguna persona puede ser despojada de ellos. Indivisibles. No se pueden separar, pues están relacionados unos con otros. Algunos derechos señalados por la UNICEF son los siguientes. Nuestros derechos. Derecho a la información, a la vida y salud. Derecho a la familia, derecho a la identidad, derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad. Derecho a la educación, cultura y al esparcimiento. Derecho a la protección en el trabajo. Derecho a la prevención, protección y atención contra la violencia. Derecho a la participación. Como puedes ver, las personas tenemos muchos derechos, pero atención, ello implica que también hay deberes o responsabilidades que como ciudadanos y niños tenemos que cumplir. Por ejemplo, algunos de nuestros deberes en la familia. Derecho a la familia, respetar a la madre, al padre y a las o los hermanos. Cooperar en el cuidado de la familia. En la escuela, cumplir con los deberes escolares. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra alimentación saludable. En la comunidad, conservar, cuidar nuestro medio ambiente. Respetar las leyes y normas. Y a todo esto, ¿los derechos y deberes son solo para los adultos? Claro que no. Los niños también tienen derechos como son los siguientes. Derechos a la vida. Derecho a la salud. Derecho a la identidad. Derecho a disfrutar de una alimentación vivienda. Recreo y servicios médicos adecuados. Derecho a recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre de algún impedimento físico, mental o social. Derecho al amor y a la familia. Derecho a la educación. Derecho a ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. Derecho al buen trato. Derecho a la protección contra todo tipo de discriminación. Y a la educación en la tolerancia frente a las diferencias. Existen muchas entidades que protegen los derechos de los niños. Entre estas están la familia, quien es la primera organización que debe garantizar los derechos de los niños. También es la escuela, los centros de salud, la policía, la comunidad y las defensorías del niño, niña y adolescente. ¿Y qué son los deberes? Los deberes son las normas que controlan nuestras normas en la sociedad. Bueno, queridos estudiantes, ahora reflexionemos. ¿Por qué creen que es importante conocer los derechos y deberes humanos de toda persona? Bueno, los derechos humanos son necesarios para proteger y preservar la humanidad de cada uno. A fin de garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna y una vida digna de un ser humano. También es importante y cabe recalcar que los derechos nos permiten tener esa convivencia en sociedad. Vivir en armonía, tolerancia, respeto. Además, que no solamente tenemos que hablar de los derechos humanos. También nos hablan de los deberes o que son las responsabilidades que cada ciudadano tiene con su entorno. Uno de los deberes más importantes que deberían ser es el cuidado con el medio ambiente. Porque si nosotros cuidamos el entorno donde vivimos, pues hace que nosotros tengamos y preservemos un futuro para nuestras próximas generaciones. Así que, por favor, querida estudiante, toma en cuenta los derechos y deberes de todos los seres humanos. Bien, ahora elaboraremos un afiche con los derechos y deberes que tenemos las personas y lo vamos pegando en lugares visibles de nuestra unidad educativa. De esta manera, conversando acerca de los derechos humanos, construimos un mundo mejor, donde se requiere asumir deberes y responsabilidades respecto de nosotros mismos y de los demás. No olvides socializar tu trabajo primero con la clase y presentarlo a tu profesor o a tu profesora. Después de esta actividad, realizaremos en nuestras carpetitas pequeños cómics, donde nos inspiraremos a poder elaborar con la temática de los derechos y deberes. Recuerda que debes emplear dibujos muy bonitos con colores vivos y, sobre todo, usando los bocadillos que aprendiste a realizar en la materia de lenguaje. Buena suerte y adelante. Tú puedes realizar estos trabajos. Bien, niños. Espero que hayan podido aprender todo lo explicado. Ahora te invito a que puedas resolver las actividades que encontraremos en los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que puedan visitar la plataforma educativa del Ministerio de Educación, donde podrán encontrar mucho material con el cual podrán trabajar. Recuerda, estamos en época todavía de cuidados sobre el tema del COVID, ¿verdad? Así que no te olvides abrigarte muy bien, consumir muchas frutas y verduras, lavarte bien las manitos, seguir usando el alcohol en gel y continuar cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad establecidas. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Cuídate. Hasta pronto. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.